Este engaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor es la verdad. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú. Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo, del taconazo, del taconazo. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando, caminando por las calles voy. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen fulgurar mil cosas y nada. Y me volverás de ese barco azul, te esperaré si me lo pides tú. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. En cambio amane, potro gritarle a tu, tu, pues tu mundo. Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor. Y si contaste, monedas.